Octubre no solo es el mes de las brujas y los espantos. También es el mes de las sectas y los rituales satánicos. Esta noche, les compartiré un relato de terror que precisamente sucedió en octubre, un relato sobre sectas. Dejemos que nuestro amigo Phil, de California, nos cuente qué le pasó. Ya lo saben, suscríbanse al canal, compártenlo con sus causas, sus carnales. Ayuda mucho a que el canal crezca y se sostenga. Me llamo Phil. Vivo en una casa ubicada a las afueras de un pueblo, en los bordes de un bosque. Un bosque de secollas en el estado de California. Mi sueño siempre había sido vivir en una casa alejada de todo. Y después de años trabajando, al fin lo había logrado. Entonces, estamos en octubre. Octubre de 1997. Una mañana, una fría mañana de otoño, salí afuera de la cabaña, y fue cuando encontré botellas vacías de vino en el bosque a espaldas de mi casa. Alguien había estado la noche anterior en el bosque, justo afuera de mi casa. Eso me puso algo intranquilo, ya que son pocas personas las que andan por el bosque, ya que es un lugar muy poco frecuentado. Podía ser muy peligroso. Nadie puede estar en propiedad privada. Decidí no pensar más en ello y me enfoqué en mis actividades. Una noche, vi en mi patio, a unos metros afuera de mi casa, a varias personas que caminaban, desplazándose por el bosque. Nadie puede estar cerca de mi casa, merodeando. Fue así que me propuse vigilarlos. Creyendo que se trataba de posibles ladrones, salí de mi cabaña a ver. Quería saber que se tenían entre manos. Entonces, escuché unos ruidos que provenían del bosque. Como a unos 500 metros, me topé con un claro. Allí estaban ellos. Sin embargo, fue algo aterrador. Había unas ocho o diez personas. Estaban vestidas con túnicas blancas. Entonces vi que estaban haciendo un ritual, recitando unas palabras en otro idioma. ¿Era acaso una secta satánica? Me quedé pasmado allí. Me agazapé lo más que pude tras de unos arbustos. Sin embargo, si miraban hacia allí me verían sin problemas. Estúpidamente había elegido quedarme y aún más estúpido quedarme en un lugar donde me podían ver fácilmente. Pero es que mi mente no me funcionó bien. Entonces, vi cómo sacrificaron a un gato. Le cortaron el cuello y recolectaron la sangre una copa. El hecho hizo que yo me asustara, tanto que no pude reprimir soltar un girto de espanto al ver dicha escena. Ellos de pronto voltearon a ver hacia dónde yo estaba, encontrándome. Me habían descubierto. Entonces, al ver cómo cuatro o cinco encapuchados corrieron hacia mía, fue que me pude mover y corrí, corrí para presuntamente salvar mi vida, ya que intuía que querían matarme. Corrí, corrí como nunca. Corrí hasta que los perdí de vista. Llegué a mi cabaña. Tras entrar en ella, arrinconé los muebles tras la puerta. Afortunadamente, había una sola puerta, la puerta de entrada. La cocina no tenía puerta, la puerta trasera que muchas cabañas poseen. Me fui a la cocina y desde allí me quedé vigilando el lugar, agazapado tras la ventana. Fue cuando vi a dos encapuchados llegar y caminar por afuera. Estaban buscándome, pero no sabían que estaba en mi cabaña, sino que me buscaban en el bosque. El haber sido más rápido que esos locos no sólo me permitió escapar de ellos, sino que también me permitió meterme a mi cabaña, lo que les hizo pensar que yo era un foráneo y que aún estaría por el bosque. Otro día, al salir de mi cabaña vi algunas cosas en mi patio. Eran partes de animales, las cuales pusieron alrededor de mi casa. Eran ellos, los satánicos. Esas personas pusieron cosas afuera de mi casa. No sé cómo, pero habían dado conmigo. Esto era una demsotración de que ya sabían que yo los había visto. Una noche, estaba lavando unos platos en el lavadero de mi cocina. Mientras lavaba los trastes de la cocina, podía ver, a través de la ventana de la cocina, el bosque que daba la parte de atrás de mi cabaña. En eso, vi unas antorchas en medio del bosque, las cuales se acercaban. Estaban alineadas en forma de una procesión. Ello me extrañó mucho. Cuando aquella procesión estuvo más cerca, entonces pude ver con más claridad. Eran personas encapuchadas, vestidas con hábitos oscuros, quienes se acercaban hacia mi cabaña. Sin dudas, eran los de la secta que vi. Rápidamente, salí de la cocina. No sabía qué hacer. No sabía si debía esconderme en el cobertizo, o si debía subir hasta el segundo piso, o si debía salir de la casa. Finalmente, opté por lo último. Salí corriendo lentamente flexionado mis rodillas. Alcancé unos árboles frondosos y me oculté allí. Vi cómo el grupo de personas se detenía y se apostaba en el frontis de la casa. Entonces, cuatro encapuchados entraron al interior de mi cabaña. Habían ido por mí. No sé cuáles eran sus intenciones, pero lo cierto era que me estaban buscando. Tras diez minutos de espera, los cuatro encapuchados salieron. Uno de ellos movió la cabeza, como dando a entender que no estaba allí. Los encapuchados se fueron de mi cabaña, y sólo cuando no vi a ninguno cerca es que regresé y me encerré. No he vuelto a tener alguna noticia sobre esa secta, y es que no he vuelto a salir fuera de mi cabaña al caer la noche. Lo que sé es que esa secta aún se reúne en el bosque, operando muy cerca de mí. La Tierra del Sur La Tierra del Sur La Tierra del Sur ¡Gracias!